Bueno, en nombre de la Maestría en Desarrollo Territorial y de la UTN queremos dar la bienvenida a Sara Cabrera, que nos va a acompañar con varias actividades este fin de semana. Y también agradecer a las instituciones que nos acompañaron a realizar esta invitación, la Secretaría de la Provincia, la Municipalidad de Puerto Madryn, y por supuesto, compartir por qué hacemos esta convocatoria, en un punto en donde nos estamos preguntando sobre cuáles son las estrategias que nos podemos dar para generar formas de desarrollo territorial, compartir la experiencia que trae Sara de Chile con temas tan variados como alimenticios, temas de tecnología, ha trabajado también en el asesoramiento como consultora en el ámbito regional, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en otros países, no solamente en Chile. Y eso es también una forma de complementar los trabajos más académicos que a veces uno puede leer, justamente a través del intercambio, de la conversación y generando preguntas que ella, a partir de su experiencia profesional, puede, de alguna manera, mostrar la cocina de lo que son esos procesos de desarrollo territorial. Tenemos un programa ya hace dos años en ejecución que se llama Madryn Emprenda, en el que trabajamos con emprendedores actualmente y hace poquitos días. Comenzamos a terminar de darle forma a un programa que se inicia a principio de año de mentores, en el que estamos acompañando a aquellos emprendedores que capacitamos durante más de dos años para que puedan dar un salto en su emprendimiento. Por lo que la verdad es que encontrarnos y coincidir con las mismas inquietudes, con las mismas ganas de trabajar, nos llena de entusiasmo.